Apoyando a Kiko, a los candidatos de la Alianza Unidas por Baja California, porque vemos en ellos una continuidad de nuestro futuro, del crecimiento, y claro, frente al riesgo que significa un gobierno cerrado, autoritario, y sobre todo, pues, aliado posiblemente con oscuros intereses. Por ello, hay que meterle ganas arriba al Kiko. Así está su señal.